Intriga real, la infanta Elena lanza un movimiento sorpresa contra la reina Leticia. La infanta Elena, figura destacada de la realeza española, ha vuelto a captar la atención mediática al sembrar incertidumbre en el Palacio de Zarzuela con sus movimientos estratégicos. Desde hace tiempo, se ha especulado sobre la relación tensa entre la madre de Victoria Federica y la reina Leticia, y parece que esta rivalidad está llegando a un nuevo nivel. El conflicto entre la hermana del rey Felipe y su esposa no es nuevo y ha sido objeto de rumores durante años. La distancia entre ellas ha sido palpable en eventos y actos oficiales, donde apenas intercambian palabras. Sin embargo, recientemente se ha revelado que la infanta Elena estaría planificando acciones concretas para contrarrestar la influencia de la reina Leticia en la casa real y esta decisión sorprende a todos. La ruptura de la relación entre ambas parece haber comenzado con la llegada de Leticia a Zarzuela. La infanta, hija del rey Juan Carlos, vio cómo su papel en la familia real disminuía gradualmente con la ascensión de la periodista al trono. Esto, sumado a otros factores, habría generado una disputa que ahora amenaza con afectar la estabilidad interna de la monarquía. Uno de los episodios que habría agudizado esta rivalidad fue la decisión de la reina Leticia y el rey Felipe de enviar al rey Juan Carlos a los Emiratos Árabes en medio de las polémicas que rodeaban su figura. La infanta Elena, cercana a su padre, habría visto esta decisión como un golpe bajo y una forma de aislar aún más a su familia en la casa real. Sin embargo, el punto crítico que desencadenó la ira de la infanta Elena fue la cancelación de los planes de verano de la reina Sofía en Mallorca. La madre del rey Felipe tenía la intención de reunir a su familia en la isla, pero la consorte se opuso firmemente y dejó en claro que ella y sus hijas no participarían. Esta negativa habría sido el detonante para que la infanta planeara su respuesta estratégica.